El Colegio Médico Dominicano y Gremios de la Salud hicieron una vigilia frente al Palacio Nacional como parte de su jornada en demanda de mejoras para ese sector. Y como nos muestra Ariel García, la manifestación se desarrolló de manera pacífica, pero diferente. Vamos a darle caso a la prensa, le damos caso a la prensa, ya está bueno. De esta manera, protestaron los profesionales y trabajadores de la salud, agrupados en el Colegio Médico y los distintos gremios. La vigilia se caracterizó por el silencio. Cada manifestante llevaba cubierta la boca con cinta adhesiva como un acto simbólico con el cual quieren dar a entender que se mantendrán en silencio hasta que el presidente hable. Las exigencias de los médicos se mantienen pese a que el gobierno ha dicho que no hay recursos para responder a los pedimentos de los galenos, que son la asignación del 5% del Producto Interno Bruto al sector salud. El Colegio Médico no ha informado cuál será su próxima actividad. Sin embargo, se espera, como ha reiterado su presidente, Waldo Ariel Suero, que continúen las manifestaciones hasta que sean satisfechas sus demandas. Ariel García Hellinger, Noticias 23.